Ya han llegado al puerto de San Juan de Terranova, en Canadá, dos de los fallecidos en el naufragio del pesquero gallego Villa de Pitanso. Estaba previsto que esta tarde llegaran a ese mismo puerto el resto de los fallecidos y los tres supervivientes a bordo del pesquero español Playa de Manduiña, dos, pero finalmente Almudena, como nos adelantabas, será mañana. ¿Cuál es el barco de bandera canadiense? A partir de ahora se activa el plan consular de asistencia, no solo a los supervivientes cuando lleguen mañana, sino también el plan de repatriación de los cuerpos, que no va a ser fácil y que veremos cómo se van desarrollando en las próximas horas.